En Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Nueva York, en Nueva York, yo no sé por qué, algunos me tiran, yo no sé por qué, algunos me tiran. ¿Será que lo rompo ahí en la tarima? ¿Será que lo rompo ahí en la tarima? Te digo, aquí, allá, en Honduras, en Canadá, en España, en Suiza, en Holanda, y hasta en la China. ¿Será que lo rompo ahí en la tarima? ¿Será que lo rompo ahí en la tarima? ¿Será que lo rompo ahí en la tarima? ¡Susbala, susbala, susbala! ¡Susbala, susbala! ¿Será que lo rompo ahí en la tarima? ¿Será que lo rompon? ¡Trío, matando la vida del club! ¡Bienso haréis el club que es loco! Me gana su rí, Me gusta su flow Me gusta como ella Me lo mueve el flow попita con vi ya cerro el show Cérdolo o yo no Laählt risa닥 sin dos mil Ya funciona yo! He informado Su pára su pára su pala Su pára su pára su pala Su pára su pára su pára a su pára Su pára su pára su Masú sana Sumba, zumba, 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 zumba. Put your hands in the air, This is now so every day of this world, I now have one joy, When you stand with me, that's right, that's right. To me like a sandwich, where am I selling a That's right, Porque me invitaron a tremenda sea Nos sentamos todos en el comedor Para romper el silencio Para romper el silencio ¿Qué me pregunto? Ale te gusta el ngo ¿Te gusta el collo? 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 Este cocote 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 Este Ok Este cocote Este cocote I wanna live a la vida 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 Abrime la puerta, agarraba, parmela Que se cae en un hueco, a ser del diablo Que a comer y el paraguas Me quiero en la agua, aquí me mando miedo Y me canto para agua Yo no soy de aquí, eso te va Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente Y en la calle, yo sé que la gente ya tenemos funeral del mar suspas, suspas si suspas, suspas si surgeon ¡Ey! 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 Siempre te invita la misma razón Que no tiene tiempo, no te pierdas Si el mundo está ocupado, se convierte Llega tu perfume de otra piel Si quieres tenerlo, no sabes crecer Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Deja entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón ¡Ey! 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 Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio ¡Ey! 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 ¡Ey!